Y goza Y amanece preso Por tirar pa' arriba Y que tú le dices mi boya Esa morena Lo sabe Y goza Y goza Y goza Y goza En un 38 Y unas pistolas En un 38 Y unas pistolas Porque amanecimos Allí en la chirola Por lo que amanecimos Allí en la chirola Allí en la chirola Porque amanecimos Pero que quienes tocan suenan a tu ir ¡Elegido! 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 Viejo del Aná Llego reportero Viejo del Aná Llego reportero Allí en Altamira Se volvió un vaquero Allí en Altamira Se volvió un vaquero Y se volvió un vaquero Allí en Altamira ¡Te volvió un vaquero! ¡La balancera! ¡Amanchase Luis! ¡Porque primaya! ¡La balancera! Oye la voz, dale a mi compilita, mami ¡Vamos, Nietzsche! ¡Vamos!